Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a ProPerú para exponer un tema importante como es el marco jurídico de la valoración aduanera. ¿Qué compone el marco jurídico de la valoración aduanera? En el Perú, el acuerdo de valor del GAT de 1994 es la norma madre, la norma más importante, que dio origen al reglamento comunitario, decisión 571, resolución 846, el cual lo conocemos como el reglamento de la comunidad andina. A su vez, después se promulgó en el año 99 el reglamento nacional de valoración acorde con el reglamento comunitario y acorde con el acuerdo de valor. A su vez, nuestra aduana creó el procedimiento INTA PE 0110A versión 6 para todo lo que es los procedimientos en el sistema de valoración en el Perú. ¿Pero qué es valoración aduanera? La valoración aduanera es la base imponible que da origen el cálculo de los derechos arancelarios ad valores. Es decir, teniendo nosotros el valor de aduanas, la aduana puede calcular los tributos aduaneros. ¿Qué es lo que quiere decir? No es lo mismo valor comercial que valor en aduanas. Si bien es cierto, yo con el extranjero puedo quedar un valor, no es decir, ese valor que quedo es el valor en aduanas. Y acá, todos los días, en nuestro día a día, en nuestro quehacer como agente de aduanas, tenemos siempre unas discrepancias con aduana. Porque nosotros que representamos a los contribuyentes, a los importadores y exportadores, cuando se trae una mercancía del exterior, el importador lo que desea es que el valor en aduanas sea más bajo, para obvio, pagar menos tributos. En contraparte, lo que desea la aduana es que el valor en aduanas sea más alto, ¿para qué? Con el fin de recargar mayores tributos. Es ahí, en ese momento, donde entra el sistema de valoración peruana, donde necesariamente interviene la administración aduanera en nuestro país, representado por la SUNAT. ¿Pero para qué? Para crear un valor justo, equitativo, un valor en aduanas que sea base imponible. En el marco jurídico de la valoración aduanera, en nuestro país y en el mundo entero, tenemos seis métodos de valoración, siendo el más importante, el primer método de valoración, que es el valor de transacción de transacción de mercancías importadas. ¿Qué significa? De que si yo importo un container que cuesta cien mil dólares, aplicando el primer método de valoración, significa que mi base imponible, efectivamente, son los cien mil dólares que pagué por esa mercancía. Si existe alguna discrepancia, si no se cumplen los requisitos del primer método de valoración, se elimina el primer método y se tiene que aplicar el segundo método de valoración, que es el valor de transacción de mercancías idénticas. Y si no se puede aplicar el segundo, sucede que se va al tercer método de valoración, que es mercancías similares. Después tenemos el cuarto, valor reductivo, quinto método de valoración, valor reconstruido y, por último, se debe valorar con el último recurso. ¿Qué sucede en el día a día? ¿Qué sucede en la realidad? Cuando nosotros importamos una mercancía, lo primero que le pedimos a la persona, como agente de aduanas, son tres documentos básicos. Primer documento, la factura comercial. Segundo documento, el conocimiento de embarque, si es vía marítima, guía aérea, si la mercancía vino a través del aire. Y si fue terrestre, la carta aporte, más el seguro. Esos son los tres documentos básicos que yo utilizo para el ingreso de mercancías. Después de ello, con estos tres documentos, lo que procedo a hacer es confeccionar una DAN, una declaración aduana de mercancías y procedo a transmitir esa información a la SUNAT y la SUNAT, si todo está correcto, me transmite un número de DAN. Y ahí comienza la operación, ahí comienza el trámite, un número de DAN. ¿Qué pasa después? Lo que tengo que hacer es pagar los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros que yo mismo, como importador, que he hecho, he liquidado. Yo mismo. ¿Por qué? Porque a la aduana le presento tres formatos. El formato A, B y C. Y en el formato B, coloco toda la información relativa a lo que es la valoración aduanera. ¿Qué significa esto? Que en el formato B lo firma necesariamente el importador. Como somos un país comunitario, la aduana también nos obliga y nos exige presentar otro formato que le llamamos la Declaración Andina de Valor. ¿Qué sucede en esta situación? Lo que sucede es que al presentar todos estos documentos, tenemos que pagar los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros, del cual se paga con la base imponible, que yo mismo, como agente de aduanas, representando al importador, he llenado en el formato B. Es decir, yo pongo, en este caso, por decir, que la mercancía costó 28 mil dólares, costó el transporte 3 mil dólares, costó el seguro 500 dólares. La suma de todo esto, en mi entender, es el valor en aduanas. ¿Qué método estoy aplicando en este sentido? El primer método de valoración, el valor de transacción de mercancías importadas. El precio realmente pagado. Así se llama este método. Por tal motivo, yo al liquidar como agente de aduanas, lo que hago es pagar los tributos con el primer método de valoración. Pero, ¿qué sucede después? La aduana me genera un canal de control, que puede ser rojo, naranja o verde. En este caso, que les he traído, sale canal rojo. Porque ustedes saben que si sale canal verde, no hay más complicaciones. Simplemente, la SUNAT cierra los ojos y en un principio de buena fe, la mercancía se retira. Si es naranja, sucede la revisión documentaria y en este caso es rojo, sucede la revisión documentaria y el reconocimiento físico. Y cuando sale el canal rojo, acá está lo que estoy trayendo del exterior. ¿Qué estoy trayendo? Blusa para damas, vestidos de damas, chompa abierto de dama, suéter, etc. Y si se dan cuenta, mis valores son dos dólares, dos dólares cuarenta, dos dólares sesenta, aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Que en toda esta operación, si analizamos la DUA de importación, vamos a ver que a través del canal de control, la aduana comienza a notificarme todo el proceso de importación. Esta información, caballeros, señoritas, es una información pública. Es decir, que si yo tengo mi número de dam, no tengo necesidad de preguntarle a mi agente de aduanas qué está sucediendo con mi mercancía. A través del canal, a través del número de DUA, en la página web de la SUNAT, yo puedo acceder a mi propia información. No tengo por qué llamarlo a mi agente de aduanas y preguntarle, agente, agente, ¿qué está pasando con mi DUA? ¿Me están ajustando el valor? ¿Me están aceptando? ¿Tengo levante o no tengo levante? No, yo mismo entro a la página web de la aduana y puedo ver qué es lo que está sucediendo con la mercancía que estoy importando del exterior. Miren lo que sucede en este, en esta, lógicamente lo he agrandado para que analicemos cada uno de la situación, de los pasos que suceden en el régimen, en el marco jurídico de la valoración aduanera. El primer caso, ¿qué sucede acá? Primero nos dicen, señores, agentes de aduana, sírvanse ustedes a presentar boletín químico a fin de remetir las muestras. Como estamos importando una mercancía que es textil, lo que va a pasar la aduana me va a pedir que pague el boletín químico. Y el boletín químico que tengo que pagar es por cada serie. Si yo he traído ocho series, tengo que pagar ocho boletines químicos. ¿Para qué? Porque la aduana lo que quiere es saber qué cosa es, es cuánto o qué es esa mercancía. Si yo como agente de aduanas he clasificado bien la mercancía, porque el importador me puede decir, oye, esta mercancía es de algodón. Y cuando saca el boletín químico, oh sorpresa, no es algodón, es poliéster. Luego me dice descripciones mínimas. ¿Qué significa descripciones mínimas? Me está hablando en clave la aduana. Significa que yo como agente de aduanas he errado. No he cumplido en llenar todo el formato B en la parte de descripciones. Esa multa la paga quién? El agente de aduanas. Pero, de una manera olímpica, hago que lo pague el importador. O sea, un guerrón mío, el importador lo paga. ¿Qué sucede después? Entonces, sucede el reconocimiento físico, dice la notificación. El reconocimiento físico aleatorio. Es decir, ¿qué hace la aduana? No va a revisar todo el container. Si son 65 bultos, un container de 40 pies no va a revisar todo. Acá la zona dice que de los 65 bultos, 30 ha revisado. Y de los 30, ha encontrado prendas de vestir diversas. ¿Y qué ha hecho? Ha extraído muestras para que se vayan al laboratorio. Y luego pone una palabra muy importante. Ha participado el veedor de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Y quién es el veedor? El veedor es el especialista de un determinado gremio que se encarga de cuidar. Cuidar que de repente algunos importadores no valoren la industria peruana y no traigan de repente mercancías que dañan la industria nacional. Como por ejemplo, mercancía patentada. Hace dos o tres semanas tuvimos un problema, que trajimos unos mantas polares y dentro de las mantas polares había el dibujito de Bo Esponja. Y el veedor, le dijo al especialista, especialista, ahí está Bo Esponja. Y el especialista de aduanas, y Bo Esponja está patentado, por favor, paraliza el despacho. Porque el veedor no tiene poder para paralizar el despacho. Es como un asesor, es como alguien que solamente asesora porque es su especialidad. Él sabía que el muñequito se llamaba Bo Esponja. Yo recién me enteré ese día. Pero era Bo Esponja y estaba patentado. Y no podía ingresar a nuestro país. ¿Qué le sucede después? Que este especialista de aduana, después de haber hecho reconocimiento físico, la aduana trabaja con un sistema de postas. Es decir, pues se le llaman especialistas. Uno está especializado en hacer reconocimiento físico y luego dice acá, me está comunicando, me está comunicando, que dice que pase al segundo especialista valorador. O sea que le da la posta a alguien de la SUNAT que es conocedor del tema de valoración aduanera. ¿Correcto? Que conoce el tema. Esta es la parte donde es, que está en la red, donde el funcionario aduanero lleva las muestras para que suceda el boletín químico. Acá dice bien claro, una mercancía que yo he declarado, su composición que es nylon. Yo lo declaré, por ejemplo, a la subpartida nacional 6206 y la SUNAT dice que no, es 6106. ¿Por qué? Porque al sacar el análisis laboratorio sale que la composición es otra cosa. Yo como agente de aduanas he clasificado porque el importador me dijo que era algodón. Yo no soy pitonizo. ¿Cierto? Esa multa ¿quién la va a pagar? También el importador. Después de ello, ¿qué hace la aduana? La aduana tiene un sistema de verificación de precios que le conocemos como CIVET. Es un ingreso de datos, una base de datos, que el resultado de eso nos da precios referenciales para efectos de valoración. Es decir, si uno importa y importa con todo, con todas las normas de valoración, aplicando el primer método de valoración, esa data, esa información se registra en la base de datos de la ciudad. Entonces, esa data sirve de referencia para efectos de valoración. En este caso, en este caso, lo primero que nos pide la aduana es rectificar la subpartida nacional. ¿Por qué? Porque ellos tienen el boletín químico. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos discutirle. La aduana tiene razón. Por tal motivo, rectificamos la subpartida nacional y lógico que pagamos nuestra multa respectiva. Después de eso, nos pide pagar las descripciones mínimas, que también es otra multa, por no haber llenado bien la DUA o la DAN correspondiente. nos dice cancelar la multa. Y acá viene lo que ya es netamente valoración aduanera. Acá dice, nos dice el segundo, respecto a su declaración aduanera, nosotros hemos encontrado las siguientes referencias en otras declaraciones. En la serie uno, ¿se acuerdan? En la serie uno, decíamos que la mercancía costaba dos dólares, pero ojo, la SUNAT en su cibet lo encuentra a seis dólares. En la segunda, en la segunda DUA o la segunda serie, la encuentra a seis cincuenta. Y así sucesivamente. Lo que nos dice la SUNAT es que sírvase ustedes a explicar la observación notificada respecto a la mercancía. ¿Por qué ustedes su valor de aduanas es más bajo? Y nos exhorta la SUNAT, nos exhorta la administración aduanera ¿a qué? A autoliquidarnos. ¿Qué significa autoliquidarnos? A dar, por cierto, lo que la aduana nos dice y subir nuestro valor en aduanas. Y al subir nuestro valor en aduanas, autoliquidando significa que tendremos que pagar la diferencia de los tributos. ¿Sí? Después de ello, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a nuestros clientes, cliente, por favor, pasa esto, ¿qué podemos hacer? Nos dice el empresario. Le decimos, ¿sabe lo que podríamos hacer? Presentar, presentar pruebas de que definitivamente la mercancía te ha costado dos dólares. Tienes las pruebas, tienes lista de precios, tienes libros contables, tienes transferencias, sí lo tengo y lo presentamos a la aduana. ¿Qué hace la aduana? Nos dice acá, se revalúa las referencias para la serie uno, ya no a seis cincuenta, sino que a cuatro dólares. La serie ocho, ya no a dos veinte, sino a cuatro cincuenta. Y se reitera todas las demás series según notificación anterior. ¿Qué significa de que nos está diciendo, nos ha bajado un poquito la aduana? Pero no tanto. De todas maneras quiere que paguemos la diferencia de tributos. Ahora, le preguntamos al empresario, le decimos, señor empresario, usted podría, nos ha dicho la aduana que tiene que pagar la diferencia. ¿Y qué dice el empresario? No, no queremos pagar. Queremos luchar y defender nuestro método uno de valoración aduanera. Pero la aduana sigue exhortándote y te dice, de la información de su documentación existe dudas. se está considerando recién el inicio del proceso de la duda razonable. Hasta ahí todavía no hay duda razonable. Hasta ahí todavía no hay. Acá lo que hay es una, se puede decir, una invitación de la SUNAT para que tú como importador lo que hagas, ¿qué cosa es? Autoliquidarte. O sea que aceptes el valor, aceptes el valor que la aduana hasta acá te propone y pagues la diferencia de los tributos. No existe todavía pleito y te dice, si tú en 24 horas, en 24, porque te da un plazo todavía, o sea, como diciendo, te advierto, si en 24 horas no me pagas, se inicia el proceso de duda razonable. Oye, qué interesante, ¿qué significa eso? Ya, pues yo soy un importador, no quiero pagar, no quiero pagar más tributos, lo que yo quiero, ¿qué cosa es? Es que se me respete mi método de valoración, que se respete lo que yo en verdad pagué, porque yo en verdad pagué esa cantidad de dinero, yo por esa mercancía pagué los dólares y yo quiero que se me respete esos dos dólares. Pero la aduana lo que quiere es cobrarte el doble de tributos. Se respete, usted dirá, pero dos dólares, cuatro dólares, no es mucho, no es mucho. Si la mercancía vale 100 mil dólares de tributos pagas 30 mil y si la sunata ajusta al doble, lo que está queriendo la aduana, ¿qué cosa es? Que le pagues 30 mil dólares más. ¿Es bastante? ¿Sí? ¿Y por qué estamos exponiendo este curso? Porque la exportación y la importación son dos caras de la misma moneda. No hay exportador que no importe. ¿Sí? Porque hasta para que el exportador se pueda coger a droga tiene que importar algo. Entonces, hasta hace menos de 15 minutos, antes de comenzar esta charla, una señorita se me acercó y me dijo, tengo este problema, me paran ajustando, me quieren subir el valor, quieren que me pague más tributos, ya no es negocio para mí. ¿Se da cuenta? Ya no es negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si tú no te quieres autoliquidar, o sea, si tú no quieres pagar los impuestos, lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer, la zona te va a notificar el valor. ¿Y qué tienes que decir a tu agente de aduanas? Oye, agente de aduanas, yo no quiero pagar más tributos porque yo en verdad soy una persona honesta. He pagado en verdad dos dólares por cada mercancía. No he pagado más. Por tal motivo, ¿qué tiene que hacer tu agente? ¿Tú qué le tienes que decir a tu agente de aduanas? ¿Qué? ¿Presente una solicitud? ¿Para qué? Para que se gire una orden de depósito de la OMC. ¿Sí? Después de eso, ¿qué sucedió? La aduana responde, sírvase señores a acercarse a la ventanilla para recoger su orden de depósito. ¿Y qué significa la orden de depósito? Acá está, en el sistema figura, la diferencia de tributos y la aduana te entrega este formato que dice orden de depósito de garantía. O sea, ese orden de depósito de garantía que es la diferencia de los tributos, ojo, la diferencia de los tributos que estamos peleando. ¿Sí? Yo dije que son dos dólares, la SUNA dice que son cuatro, la mercancía de los aduanas yo dije que es cien mil dólares y me he liquidado y he pagado treinta mil dólares de impuestos, pero la SUNA dice que la orden de aduana no es cien mil, es doscientos mil. La SUNA, ¿qué quiere? Que yo pague treinta mil dólares más. ¿Qué hago yo para no autoliquidarme y pagar treinta mil dólares más? Le digo a la SUNA voy, deme una orden de depósito de la OMC por treinta mil dólares. ¿Para qué? Para que una vez que garantice mi mercancía me den levante, o sea, yo me puedo llevar mi mercancía y la puedo negociar y la puedo vender. Y seguimos peleando, seguimos luchando nuestro método de valoración que es el primer método que se llama el precio realmente pagado o por pagar. En el momento que uno pide la orden de depósito de la aduana te va a notificar este documento que le llamamos la notificación de duda razonable. Ahí inicia el proceso de duda razonable. ¿Por qué? Porque tú no te has querido autoliquidar. Después de notificarte la duda razonable va a pasar tres meses para que la SUNAT emita un informe de determinación de valor. Es decir, en bases de normas jurídicas con fundamentos de hecho y de derecho, la aduana lo que va a hacer es decirte por tales, por tales motivos no has cumplido los requisitos que exige la norma aduanera para el primer método de valoración por tal motivo se te ajusta con el segundo o tercer método de valoración de cual corresponda. ¿Por qué? hemos comenzado la exposición cómo trabaja la aduana. ¿Por qué? Porque el empresario no conoce cuáles son los requisitos para defenderse con el método de valoración. He ahí el meollo del asunto y la charla del día de hoy. Para que puedas defenderte tienes que conocer qué se necesita para que te acepten el primer método de valoración. Todos los empresarios quieren que se les aceite el primer método de valoración porque para ellos es el más justo porque es el precio realmente pagado o por pagar. Pero siempre cuando el valor es más bajo hay una suspicacia. Puede empezar la aduana que la factura lo has hecho quizás en azángaro o lo has hecho quizás no sé o puedes haber usado cualquier argucia por eso que se genera la duda razonable. Pero también hay muchas muchas veces que el importador en verdad ha sido honesto y la aduana de una forma quizás no puedo decir esa palabra pero de una forma quizás no corriente te ajusta el valor o quiere que te ajuste. Entonces ¿qué hace el empresario? Simplemente se queda callado porque no conoce el tema no conoce cómo defenderse no conoce cómo tiene que hacer el trámite ¿y qué le va a decir a la gente de aduana? La gente de aduana va a decir no, autoliquírate ¿cierto? ¿para qué pelearlo con la zunada si la zunada es amiga de nosotros? ¿sí? Paga 30 mil dólares más y además a ti te sobra la plata eso pasa y es más hay que darle mil soles o 600 soles de propina ahí a la gente para que coman bien esta semana dime ¿por qué la historia a la cual el importador ha trabado un movimiento oficial? ¿qué significa que tiene una lucha cual la historia a la primera de aduana que la ofrece a la exportadora? Presume porque el valor es muy bajo pero si te lo demuestra el procurador de su NAT denuncia a la Fiscalía de Delitos Aduaneros por delito de defracción de rentas y la pena privativa es de 5 o 8 años presume pero si te lo demuestra porque ha pasado hace poco ha pasado con un cliente que tuvo la mala suerte nosotros como agente de aduanas yo recibo los documentos a la luz de los documentos tú me traes un documento y tú dices que la mercancía te costó 100 mil dólares yo te creo lleno mi formato A, B y C con 100 mil dólares ¿estamos? y sobre eso pago mis impuestos pero llega el contenedor reconocimiento físico abren el contenedor y adentro encuentran una copia de la factura original era 100 mil era 200 mil dólares automáticamente la SUNAT ajusta el valor lógicamente que el importador también dice sí, ajusta ajustate autoliquídate pero la SUNAT y no se quedó la SUNAT a través de su procurador ¿qué hace? denuncia por el delito de frausión de rentas de aduana ante la Fiscalía Provincial especializada en delitos aduaneros y propiedad intelectual y el fiscal provincial ¿qué hace? hace la denuncia ante el juez penal transitorio especializado en delitos aduaneros pidiéndole prisión efectiva que es de 5 a 8 años así es así es claro lo que pasa es que está dentro dentro de su potestad el artículo 11 del reglamento lo dice así textualmente si hay valores más bajo la SUNAT tiene todo el derecho de poder dudar ¿por qué? porque ellos la SUNAT lo que tiene es una base de datos de otros importadores que han importado mercancías las mismas que usted las mercancías idénticas entonces hay un valor más bajo así es así es pero todo depende por eso eso es valor comercial lo que me está diciendo usted es el valor comercial que no es igual que el valor en aduanas porque el valor en aduanas necesariamente tiene que estar la SUNAT ahí analizar bien porque hay descuentos que no son admisibles por ejemplo usted consiguió un descuento la mercancía costó 100 mil dólares ¿sí? la mercancía costó 100 mil dólares pero a usted le dio un descuento por la oferta de la demanda que me dice y a usted nomás se le descontó 50 mil dólares está bien ganó ganó comercialmente pero la aduana va a querer que le pague de impuesto de tributos los 100 mil dólares porque va a ser un descuento no admisible para la aduana perdón yo creo que la pregunta de fondo es ¿por qué la norma le da una atribución a aduanas de que dude de la palabra del importador de que lo trate como delincuente no debería de ser al revés que la institucionalidad de la aduana le dé y más bien tenga los mecanismos o le dé el Estado los mecanismos de confirmación y de verificación de que si el importador es la verdad yo te lo entiendo porque el tema este valoración es muy álgido es un tema muy discutible pero acordémonos una cosa que la norma no la hizo Perú esta norma este acuerdo de valor es del OMC es un acuerdo mundial esa es la diferencia es un acuerdo mundial pacto exurbano que le llaman o sea normas internacionales la legislación nacional tiene que ir acorde con esas normas ¿sí? pero ojo no todo es a favor a la aduana también nos da armas para que los empresarios se puedan defender nosotros que somos abogados nos dedicamos a defender justamente a los empresarios pero ¿qué pasa si un empresario no conoce sus armas para defenderse? ¿me entienden? porque la aduana es toda una maquinaria tiene sus procuradores tiene sus especialistas entonces si un empresario no se asesora no tiene las armas para poder para poder hacer valer sus derechos entiéndame una cosa si tu valor es menos del precio referente de la aduana por favor y cumples los requisitos hay una venta para exportación a un país de importación no hay restricciones no hay condiciones no hay reversiones y no hay vinculación la aduana tiene que aceptar tu primer método ganación y eso es lo que estamos viendo hoy día te lo va a aceptar quiera o no quiera porque si no hay otras instancias es el tribunal fiscal y si no hay tribunal fiscal no te acepta nos vamos al poder judicial pero uno hace valer sus derechos y eso es el tema de hoy día si disculpe este a propósito de todo esto yo tengo un ejemplo rápido nomás llegó una máquina y la máquina entró por Paita y en Paita nos abren el contenedor y nos piden o sea ellos lo veían un poco barato parece 42 mil dólares les pareció barato entonces pidieron la proforma original que yo la tengo entonces se las envié y después pidieron el email del del dealer directo del dealer donde la primera oferta que hizo de la venta entonces le mandamos el email desde allá de Canadá directo a nosotros y de ahí se lo dimos a ellos y con la factura proforma pasó y no hay problema no valoraron nada no discutieron más y aceptaron claro porque exacto muy bien este la valoración no valoraron más simplemente que de repente es porque una sencilla razón el valor que usted dio estaba entre los márgenes de referencia que tenía la aduana entonces para qué para qué le va a usted a perjudicar simplemente le dice está bien su valor acá el problema es cuando hay valores demasiado bajos supongamos unas zapatillas de una marca conocida que todo el mundo importa todos todos nosotros importamos supongamos a 30 dólares y el señor lo trae a 5 dólares yo si yo soy su nat tengo motivos para dudar por lo menos le digo señor demuéstreme porque le costó 5 eso vamos ¿por qué? porque lo que hace la valoración donera es tratar de que todos vivamos en libre competencia y que imagínate si usted sigue teniendo ese valor usted va a tener mejor margen ¿cierto? y va a estar con ventaja entre los otros importadores honestos va a pagar menos tributos entonces por favor explíquen usted por qué tiene a 5 dólares y todos lo tienen a 30 eso es lo que sucede acá ¿cierto? entonces tú vas a decir ah no yo tengo mi voucher mi transferencia bancaria él cumplió los requisitos del primer de todo de la nación dígame muy bien muy bien muy bien muy bien con algunas partidas arancelarias mercaderías sucede que en Tana he visto mercaderías que cuestan por decir no voy a poner este el nombre del producto 10 dólares y voy acá a la parte de la bancada y por el mercado central está también a 10 dólares ¿qué sucede? zona de tratamiento especial tiene bastantes beneficios solamente paga el 6% de nacionalización de la mercadería y no paga ni impuesto a la renta ni IGB ¿qué sucede? que esa mercadería cuando ingresa por los puertos peruanos al régimen general paga supuestamente las valores el impuesto al IGB y lógicamente la empresa una vez que haga sus estados contables paga el impuesto a la renta mi pregunta es ¿por qué el precio es igual acá y en Tana cuando hay una diferencia realmente de tributos ¿qué pasa con la aduana? ¿de eso la aduana? ¿de eso la SUNAT? ¿investiga eso la SUNAT? disculpe pero la SUNAT para mí realmente es un ente que realmente yo no lo entiendo a ver por martes tiene usted toda la razón en Tana lo que se paga en Tana en la zona franca en los depósitos francos es un licorancel especial que es el 6% no pagan no pagan impuesto a la renta 27% tampoco pagan IGB pero esos 6% que paga la zona franca paga para solamente venderlo a los mercadillos a Francisco Boloñez y Polvos Rosados y algunos otros mercadillos y ojo es para venderlo a los turistas no es para negocio es así es para los turistas ese valor ese precio es para los turistas pero ¿qué sucede en el tema con lo que dice este el caballero? ¿por qué el valor está más bajo? porque hay situaciones donde el valor en aduana si es bajo y es legal y ahí depende mucho el nivel comercial si yo por ejemplo tengo un nivel comercial que es el más alto que es de fabricante a mí el extranjero o el chino me va a dar un descuento de 40% a quizás a 50% y si yo le vendo la sofra tagna que me compra poco yo como chino le doy un nivel comercial de minorista que solamente le doy 5% de descuento por eso que entra más caro la sofra tagna y cuando Lima compra por mayor entra mucho más cómodo entonces la aduana en valoración si es correcto eso por eso te preguntan en el formato ¿qué nivel comercial tienes? mientras el nivel comercial sea más alto es porque compras en grandes cantidades y supuestamente tú tienes una mayores prerrogativas con el extranjero en este caso en el ejemplo que estoy queriendo hoy con los ciudadanos chinos entonces acá compran pues 5 contenedores 6 contenedores y en tagna no lo compran en tagna entra la mercancía por la rica por el muelle 7 y compran carga consolidada y entran a los depósitos francos ¿sí? así es la situación es por eso que a veces hay productos que se encuentran más baratos en Lima que el mismo tagna como usted dice el que trae mercadería hasta un monto de 2 mil o 5 mil dólares creo y también hay grandes empresarios este ahí hay un tema creo que no está correcto me parece porque si estamos hablando de que del resto del Perú bajo el régimen general este el este productor importador chino me vende una mercadería con el 40% descuento igual está sucediendo en tagna porque también en tagna hay empresarios que traen contenedores grandes ¿no? hay muchas hay muchas partidas de las cuales se manejan con contenedores grandes entonces creo que los precios son los mismos el tema me parece que es otro señor no es el tema del descuento me parece que acá no hay una buena fiscalización acá en el Perú yo tengo que hablar esto porque la zona de tratamiento especial fue creada justamente para que el turista nacional interno no tenga el beneficio de ir a comprar una mercadería barata eso sucedió hace 20 años creo que tiene la zona cuando conversó con el 10% ahora lo han bajado al 6% y resulta que en Lima y el resto del Perú las mercaderías que ingresan por la zona franca están al mismo precio entonces ¿de qué hablamos? no estamos hablando de una zona de tratamiento especial este tema es como le dije es un tema polémico y acá hay una situación una situación que quizás de repente no responda a su pregunta pero yo también entiendo esa situación acá en Lima hay estudios estudios abogados que nos dedicamos a defender el valor más bajo de los grandes importadores tratamos de que se respete su valor en aduanas mientras que a veces en otras aduanas el importador ni se entera cómo puede defender su valor que hace simplemente la aduana le cobra un valor más alto y justamente el tema de UDI es eso cómo defendemos nuestro valor en aduanas para que la zona respete nuestro valor y pagar los tributos que consideramos justos y en todo a nivel nacional donde se se trata de respetar porque también se violan algunos derechos es en esta ciudad en Paguita es increíble cómo se ajusta el valor en Matarani y en Tagna también que es una zona de una aduana que yo le digo una aduana de paso porque la mercancía pasa por ahí va a otros a otras ciudades bueno estos son los pasos para seguir en el método de valoración cuánto tiempo tiene la aduana para poder desarrollar el acto de terminación según la ley tres meses y de vida justificada hasta un año qué es lo que sucede en la vía administrativa si después que a mí la TUNA me notifica y me dice oye tu valor de aduanas es tanto entonces yo no estoy de acuerdo qué puedo ser yo yo puedo reclamar ante la administración tributaria reclamo que no estoy de acuerdo yo ya garantice tengo la mercancía pero igual la TUNA me pone no que el valor de aduanas es cuatro dólares pero yo pago dos no no es cuatro dólares entonces yo reclamo ante la administración tributaria y la administración tributaria tiene nueve meses para resolver así dice la ley nueve meses para resolver y la urbana me sigue dando la razón ¿a quién? a la administración tributaria ¿qué hago yo? presento una apelación ante el tribunal fiscal y el tribunal fiscal tiene señores doce meses para resolver mi caso pierdo el tribunal fiscal también le da razón a la SUNAT ¿sí? nos vamos a la vía judicial pero ¿cuáles son los pasos para poder interponer mi recurso de reclamación? tengo que presentar un escrito fundamentado con los fundamentos de hecho y derecho de defendiendo mi primer método de valoración mi precio realmente pagado o por pagar tengo un plazo que este plazo no puede ser mayor a 20 días hábiles notificado la resolución de determinación tengo que juntar el formulario seis mil que le llamamos la hoja de información sumaria poderes correspondientes y además tiene que estar firmado por un abogado letrado un abogado y al juntar porque nos piden eso yo soy abogado nos piden a juntar nuestra papeleta de habilitación que estemos habilitados después de esto recién la SUNAT reclara admisible mi reclamación y la puede la puede responder y en el proceso de apelación es lo mismo otro escrito fundamentado ¿sí? ahora en el recurso de apelación yo presento a la SUNAT y la SUNAT lo que tiene que hacer es elevar este documento al tribunal fiscal luego si el tribunal fiscal no me da la razón me voy pues al proceso contencioso administrativo judicial especialidad SUNAT e indecopi que queda entre Rufino Torrico y la avenida La Colmena ahí está el poder judicial especializado en materia tributaria SUNAT ahí presento mi demanda contencioso administrativo y tengo un plazo de tres meses una vez que el tribunal fiscal ha resuelto ¿sí? y si en el tribunal en el judicial pierdo el importador pierde el empresario puedo apelar otra vuelta a la corte superior ¿qué pasa si pierdo? no pierdo el abogado no pierde cobras igual el que va a perder es el empresario nosotros siempre cobramos muy bien pero lógicamente que el estudio que represento lo primero que hacemos ¿qué cosa es? hacer un análisis y decirle si vamos a ganar o no vamos a ganar ¿cierto? para no perder tanto tiempo cuando los tributos son más o menos de 400 mil 500 mil dólares vale la pena irnos hasta las instancias superiores ¿sí? ¿pero qué es el primer método de valoración señores? es el precio realmente pagado más ajustes del artículo 8 del acuerdo de valor menos la nota interpretativa del artículo 1 ¿qué nos dice el artículo 8? nos dice que lo que tú pagaste si tú pagaste por la mercancía 100 mil dólares tienes que sumarle algunos unos gastos más por ejemplo si has usado un comisionista si has usado de repente matrices si has usado patentes todos esos gastos se adicionan y si hay gastos que no forman parte del valor en aduanas por ejemplo los intereses se descuentan señores para que se acepte para que se acepte el valor de transacción el primer método de valoración tengamos en cuenta por favor que debe existir una venta para exportación a un país de importación si yo por ejemplo traigo un container y esa consignación no hay venta y si no hay venta no se acepta el primer método ahí sí frito pescadito nos vamos al segundo método de valoración y ahí la aduana ajusta con sus mercancías idénticas primer requisito medular es que se acepte que exista una venta para exportación a un país de importación mire este ejemplo Huguito Quispe super urbano cierto mi papá se llama Mauro Quispe Valenzuela como yo soy el engreído de la casa me regalan un auto voy a la aduana y digo quiero nacionalizar el auto la pregunta es ¿me aceptan el primer método? no me lo acepta porque no hay venta y si no hay venta la aduana tiene todo el derecho de buscar una mercancía idéntica porque yo puedo decir oye mi auto que me han regalado es una camioneta Hammer y cuesta mil dólares la aduana va a decir no pues mil dólares no va a costar poco tampoco hago migración jurada mil dólares vale no ¿qué es lo que sucede ahí? la aduana va a buscar una mercancía idéntica ¿cuánto vale esa camioneta? esa camioneta vale treinta mil dólares y sobre los treinta mil dólares ¿cierto? me calcula los tributos a aduaneros ¿sí? en ese caso ahora cuando hablamos de precios realmente pagados por pagar hablamos también de todos los pagos tantos directos como los pagos indirectos porque existe pagos indirectos por ejemplo si yo soy la empresa Chanchin y le vendo a la empresa Atlántica de Perú a ochenta y cinco mil quinientos cincuenta dólares pero Chanchin le debe a Ripley muchos se ríen por ahí le debe cinco mil quinientos dólares ¿cierto? entonces Chanchin dice oye Atlántica págale cinco mil quinientos dólares a Ripley porque yo le debo y a mí solamente me depositas la cantidad de ochenta mil dólares entonces yo le estoy pagando como Atlántica a Chanchin ochenta mil dólares hay una factura por ochenta mil dólares esos señores se llama el pago directo ¿y qué es el pago indirecto? es lo que yo le pagué a Ripley valores en aduanas la suma de los dos y hay un casillero en el formato B que dice pagos indirectos y eso no está del adorno si hay un pago indirecto tú tienes que declararlo una cosa importante los empresarios firman el formato B y al poner tu firma en el formato B tú eres responsable de lo que estás declarando ¿sí? y eso te puede traer muchos problemas si tú declaras algo que no es real si tú has pagado un pago indirecto tienes que declararlo ahora tú dirás no, pero yo soy pues yo soy Bobby ¿qué es Bobby? bueno, yo no declaro así me dijo un importador yo no declaro esos indirectos eso lo guardo yo ¿qué hace la aduana? analiza ajá, llegó ochenta mil ¿por qué? ve su base de datos ¿me dejo entender? ve su base de datos oye, pero esa mercancía vale ochenta y cinco mil señor importador sirve a usted explicar ¿por qué? si siempre trae ochenta y cinco mil ¿por qué ahora? ochenta mil ¿por qué? algo debe estar pasando tráeme sus libros contables y ahí va a encontrar en tu libro banco la salida de los cinco ¿y esto qué es? ¿por qué salió? ¿no? y ahí te quedas calladito muy bien condiciones para aceptar el método de valoración por favor primero hemos dicho que tiene que haber una venta para exportación a un país de importación básico pero debe haber primero que no existan restricciones o sea que yo con mi mercancía puedo hacer lo que crea conveniente segundo que la venta o el precio no dependa de condiciones no debe haber condiciones ¿cierto? cuyo valor no pueda determinarse que no revierta directa o indirectamente al vendedor y por último que no exista vinculación ¿cierto? eso es la condiciones para que la aduana te acepte el primer método de valoración ¿y qué sucede? en el ejemplo que damos de las zapatillas todo el mundo lo trae a 30 y el señor lo trae a 5 dólares si cumple estos requisitos la aduana tiene que aceptar ese valor luchamos por eso peleamos por eso damos la vida por eso porque ese es el valor entonces el resumen de esto pero también hay secciones hay restricciones no debe haber restricciones pero imagínate que una restricción que te diga tú estás importando cigarros cigarros de una marca conocida y la restricción ¿qué es? es que tú no le vendas a personas mayores no le vendas a personas menores de 18 años una restricción ajá es una restricción me van a eliminar el método 1 pero no porque esa restricción es la excepción si la ley peruana la ley dice también si la ley peruana o del país de importación está acorde con esa ley entonces no hay por qué eliminar el método 1 porque acá en el Perú está prohibido venderle cigarrillos a gente que tiene o niños o personas que tienen menores de 18 años entonces esa restricción es una excepción otra excepción que limiten el territorio geográfico es decir si me venden mercancía y me dicen tú solamente lo puedes vender en Tacna o yo no quiero vender en Lima no, no en Lima no puedes porque en Lima tengo otro distribuidor esa excepción también es admisible para la aduana porque dice ahí la excepción es de territorio geográfico donde se comercializa la mercancía es una excepción de las restricciones y tercero hay una restricción pero no afecta el valor o sea el valor está dentro del valor criterio del CIVET que la aduana tiene por tal motivo esa restricción es excepción de una restricción que no existan condiciones pero la excepción es que esa condición se pueda calcular que no haya reversiones ojo si esa reversión se puede calcular lo puede sumar como el artículo 8 del acuerdo del valor no debe existir vinculaciones pero ojo si la vinculación no influye en el precio es la excepción y acá he traído unos ejemplos para que te des cuenta que son restricciones imagínate imagínate que yo importo celulares yo importo celulares y el chino me dice tú le puedes vender los celulares solamente a las monjitas ¿cómo? a las monjitas nada más pero yo quiero vendérselo a todos no puedes te lo dejo cada celular Samsung S6 por decir un ejemplo a 50 dólares uy está bien el precio pero solamente se lo vendes a las monjitas porque yo soy un hombre católico y solamente quiero que se lo vendas a las monjitas esa restricción hace que se elimine el método 1 de valoración porque tú no puedes disponer libremente de la mercancía ¿se dan cuenta? para que la aduana según el acuerdo de valor te acepte el primer método de valoración tú con tu mercancía puedes hacer lo que sea no debes tener ningún tipo de restricciones así de simple entonces ¿qué son condiciones? mire por ejemplo este ejemplo que he traído el importador peruano atlántica compra a Changqing empresa china limpiador para superficies múltiples pines solo el vendedor extranjero obliga al peruano revender solo al ejército peruano entonces la pregunta es ¿cómo se valora esta importación de pinesol? acá señores en este ejemplo no se acepta el método 1 porque me está restringiendo solamente venderle al ejército peruano por tal motivo se elimina automáticamente el método 1 de valoración y pasas al segundo método de valoración que son las mercancías idénticas ¿correcto? sigamos dice que la venta no dependa de ninguna condición ¿pero qué es condición? imaginemos que importamos zapatillas de china te lo venden a 15 dólares ¿cierto? pero vale 30 te lo venden a 15 pero te ponen una condición que también le compres medias y las medias valen 10 dólares ¿ya hay una condición o no? si hay una condición lo que dice la aduana ajá hay una condición por tal motivo no te acepto el método 1 una contraprestación ajá ya el chino te vende las zapatillas a 15 dólares pero quiere que tú le mandes pasadores a un dólar oye pero mis pasadores valen 5 dólares si pero mis zapatillas valen también 30 dólares yo estoy que te lo vendo cómodo véndeme cómodo lo que tú produces si hay ese acuerdo lo que hace la aduana es eliminar otra vuelta el primer método de valoración miren este este ejemplo ¿no? chanchín es un vendedor de trajero que tiene que vende madera y la compra de madera está condicionado a que el comprador de madera peruano diseñe escritorios o sea que le dé una contraprestación al vendedor extranjero entonces ¿cómo se valora esta importación de madera? fácil no se valora con el método 1 ¿por qué? porque hay una contraprestación hay una condición por tal motivo no podríamos defender nosotros el primer método de valoración la aduana tendría todo el derecho de ajustarlo con el segundo método de valoración y ahora ustedes dirán ¿por qué estamos analizando esto? porque estos son argumentos para nosotros los abogados para poder defender el valor en aduanas y es importante que los empresarios sepan qué es lo que tenemos que defender nosotros para que nos den las armas porque ¿qué pasa? primero ustedes importan y luego llevan al abogado para que el abogado los defienda lo primero que debían haber hecho ¿qué cosa es? primero le consultan al abogado ¿cierto? cómo deben importar cómo deben hacer la transacción y después de ello se puede defender el valor de aduanas y les aseguro que siempre nos van a respetar el método de valoración y vamos a ganar como estamos acostumbrados a ganar siempre que no existan reversiones ¿qué es una reversión? imagínate imagínate que tú importas autos Toyota Toyota Yaris entonces Toyota Yaris te lo venden a 5 mil dólares pero te dice Toyota de Japón te dice por cada auto que tú vendas acá en Perú por cada auto me devuelves a mí 2 mil dólares la pregunta es ¿cuánto se valora de aduanas? 5 mil o 7 mil 7 mil dólares obvio ¿cierto? porque hay una reversión una reversión que tiene datos objetivos y cuantificables por eso que el valor de aduanas sería 7 mil pero ¿qué sucede si hay una reversión que no tengo el valor o sea no tengo datos objetivos y cuantificables? ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿no? por ejemplo en este caso el importador Atlántica le compra al exportador Chanchín Chanchín es famoso por si acaso láminas de acero www.chanchin.com carritos carritos a cucheros a mil dólares la tonelada métrica con la condición que Atlántica le entrega al exportador Chanchín 20 carritos hay una reversión ojo yo estoy yo estoy yo estoy importando me pongo la condición del peruano yo estoy importando acero estoy pagando por el lancero tres mil dólares pero encima me voy a perjudicar porque de los carritos en cucheros tengo que entregarle 20 ¿a quién? a Chanchín ¿se dan cuenta? pero ahora esta reversión la tsunami me va a soltar el valor en aduanas tres mil dólares no me lo va a aceptar porque no lo puedo ajustar no hay datos subjetivos y cuantificables por tal motivo me va a eliminar el método uno y va a buscar valorarme con el método dos que es valor de transacción de mercancías idénticas entendamos una cosa que para que se acepte el método uno de valoración que es el precio realmente pagado por pagar que todos los importadores que todos los empresarios quieren que se les cobre repito tiene que haber una venta para exportación a un país de importación y tiene que cumplirse cuatro requisitos primero que no existan restricciones segundo que no existan condiciones tercero reversiones y por último vinculación y el último vinculación y cuando existe vinculación padre e hijos la misma familia uno el jefe del otro o socios ahí existe vinculación no que la vinculación no afecta el precio si afecta imagínate que tu esposa querida se vaya a Japón mi esposa me quiere mucho por lo menos eso dice ella yo lo dudo y llega a Japón y yo le digo mándame un automóvil porque ella trabaja en la Toyota y mire ve ese auto vale diez mil dólares en Japón pero ella como tiene la posibilidad de bajarle el precio porque pues les cuento porque gerente ya en Japón lo puede bajar hasta cuatro mil dólares si ella dice que me quiere mucho a cuánto me lo va a venir a mí a cuatro mil o a diez mil a cuatro mil se dan cuenta porque dice la SUNA que cuando afecta el precio a la vinculación no acepta el método uno porque va a recibir menos tributos pero supongamos que yo mi esposa tenemos tres hijos y de repente me encontró ayer por el día secretaria no entiende que uno tiene que pachacos secretaria por la costa verde no entiende ella pero me encontró y se va a Japón ¿a cuánto crees que me va a vender el carro? ¿a cuatro mil o diez mil? diez mil ¿cierto? entonces ahí la SUNA me va a preguntar ¿siste vinculación? le voy a decir sí ¿afectó el precio? no al contrario casi como se llama lo vende más caro de todos ahí sí la SUNA me acepta la vinculación ¿se dan cuenta? o sea me acepta que haya vinculación siempre y cuando no haya afectado el precio si hay sentimiento de amor a la SUNA no le interesa el amor le interesa que el valor de la aduana sea lo justo hay dos principios por favor en materia de ajustes para ajustar comisiones sumar lo que es derecho de patentes que no hay más ajustes no hay más que lo que dice el artículo 8 del acuerdo de valor no hay más ajustes si tú por ejemplo quieres ajustarle algo a valor de aduanas tiene que estar tipificado en el artículo 8 del acuerdo de valor la aduana ni nadie te puede decir oye aumenta la valor de aduanas aumentale este como se llama gasto de publicidad has gastado dos mil aumentale tú lo primero que tienes que preguntar ¿lo dice el artículo 8? no entonces para qué lo voy a sumar no forma parte de valor en aduanas si lo dice el artículo 8 del acuerdo hay una relación detallada que vamos a ver a continuación se puede sumar y si no lo sumaste también te harías cometiendo un error ¿por qué? porque no estás cumpliendo la regla la aduana te va a obligar a sumarlo y el segundo principio en materia de ajustes es que los ajustes tienen que hacerse con datos objetivos y cuantificables si yo no sé cuál es el ajuste que le voy a hacer la pregunta es ¿qué voy a sumar en mi formato B? ¿cierto? ¿qué voy a sumar? no voy a poner cualquier monto tiene que ser un dato objetivo un dato que está en una factura en un documento en un contrato etcétera y si no existe ese dato ¿qué hacemos? simplemente lo que tenemos que hacer es eliminar el método uno y pasar al método dos de valoración y se acabó el problema ¿qué elemento se adiciona al precio realmente pagado por pagar? que hagamos un ejemplo supongamos de que queremos comprar ¿qué deseamos importar caballero? a ver digan un ejemplo ¿qué cosa? muy bien vamos a importar llantas de tractor entonces el señor su nombre caballero a marco marco desea importar llantas de tractor entonces marcos va a transar el precio y por todo un contenedor le van a cobrar 200.000 dólares ¿sí? entonces eso es lo que va a decir la factura ¿pero ese es el precio realmente pagado o por? pagar pero eso no es valor de gadobanas todavía porque usted para que le consigue un proveedor ha contratado un comisionista de venta ha venido de repente de China a ofrecerle ese servicio y a ese chino esa comisión ese gasto de corretaje le ha cobrado 5.000 dólares entonces ese gasto de corretaje ¿lo sumamos a borrar de aduanas o no lo sumamos? lo sumamos va sumando ya 205.000 dólares tú has pagado 200.000 pero ese gasto hay que sumarlo para efectos de la aduana luego tú dices oye pero ¿sabes qué? las llantas son bien bonitas hay que ponerle un cartoncito bien bonito para que no se malogre cuando venga por el agua va a viajar 45 días hay que embalarla con cinta y el chino dice ah ya te lo embalo pero eso tiene un precio Marco tiene un precio vale 1.000 dólares más ya va esos 1.000 dólares también lo tienes que sumar a tu valor en aduanas vas ajustando según el artículo 8 ¿cierto? pero el que te compró el que te puso el embalaje también te va a cobrar sumando de obra otros 1.000 dólares más también lo sumas a tu valor en aduanas luego 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 de repente Marco tiene su su marca y le quiere poner pues marquitos ¿sí? para eso tiene que crear ¿qué cosa? una matriz y el chino dice yo lo hago la matriz para ponerlo en rojo vivo y pongo la marca llantas o neumáticos marquitos S.A. ya lo hace pero tiene un costo ¿cuánto? 20.000 dólares ese costo también se suma a valor en aduanas luego luego Marcos se conecta con el señor acá de ProPerú otro empresario y le dice oye pues yo hago los diseños yo te puedo hacer una cosa que diga Marquitos un trabajo artístico ¿me entiende Marco? un trabajo artístico y el peruano que está al lado tuyo el señor mi amigo ¿cierto? le cobras por ese trabajo artístico 10.000 dólares la pregunta es ¿esos 10.000 dólares se suman a valor de aduanas o no se suma? porque solamente se suma lo que dice el artículo 8 es un trabajo artístico ¿se suma? ¿qué opinan ustedes? ¿ah? simplemente si ustedes leen bien el artículo 8 dice que se suman los trabajos artísticos realizados fuera del país de importación como lo hemos realizado acá en Perú ese costo no se suma porque no es parte de valor en aduanas ¿se dan cuenta? porque todos los costos tienen que ser fuera del país de importación ahí lo dice ¿no? trabajos de ingeniería trabajos artísticos diseños planos y croquis realizados fuera del país de importación y como ese trabajo artístico te lo he hecho acá a tu compañero peruano no forma parte de valor en aduanas y más ¿no es cierto? derecho de licencia de repente tú has puesto un logo y ese logo era de una marca conocida y tendrás que pagar derechos de licencia ¿sí? y etcétera ¿cierto? todos estos elementos se adicionan al precio realmente pagado o por pagar ¿qué dice el acuerdo de valor? dice que existen ajustes opcionales de acuerdo a cada miembro sumarán al valor en aduana los gastos de transporte y los gastos de seguro así dice el acuerdo de valor en nuestro país les notifico les comento que el valor en aduanas también hay que sumar el gasto de transporte y el gasto de seguro por eso que muchos estudiantes muchos estudiosos de la materia confunden y creen que el valor en aduanas es el valor SIF no, valor en aduana valor SIF a mí me han dicho que valor en aduana es valor SIF y coter SIF pero es así si el valor en aduanas es el valor SIF es pura coincidencia ¿y por qué digo pura coincidencia? porque simplemente no ha habido ningún ajuste del artículo 8 como no ha habido ningún ajuste del artículo 8 coincide el valor SIF con el valor en aduanas ¿existen ajustes negativos? por supuesto existen ajustes negativos por ejemplo si me cobran intereses en la factura yo tengo todo el derecho de descontar el valor en aduanas los intereses luego dice gastos de construcción instalación y asistencia técnica después de la importación supongamos que yo soy una minera que está acá en equipa entonces a mí me cobra por una máquina ponerlo allá en una mina nueva en Arequipa me cobra un millón de dólares y en la factura me ponen cien mil dólares por la el armado y la construcción allá en Arequipa el valor en aduanas señores no sería un millón ¿por qué? porque todos los gastos que es después del lugar de importación todos los gastos que están hechos después de haber sido nacionalizado la mercancía no forman parte del valor en aduanas por tal motivo esos cien mil dólares que me está cobrando el extranjero por instalar la máquina en mi mina allá en Arequipa le resto esos cien mil dólares mi valor en aduanas solamente sería nuevecientos mil dólares pero si no sabes el tema ¿qué haces? pones un millón ¿cierto? ¿qué haces? ¿paga más tributos o no? y la zona te va a decir así sigue así que el Perú avanza lógico ¿no es cierto? hay descuentos admisibles por supuesto que hay descuentos admisibles porque también tenemos descuentos no admisibles descuentos admisibles ¿por qué? por cantidad dijimos ¿no es lo mismo yo importar 20 millones de llantas de tractor o no Marcos que importar 5 reatitas ¿quién tiene mejor precio? el que importa por cantidad por nivel comercial si yo por ejemplo tengo un nivel comercial alto soy fabricante para los extranjeros porque soy una empresa sólida mi descuento va a ser mayor voy a tener mayores prerrogativas ¿no? lo mismo por pago al contado etc pero hay un descuento que no es admisible y ahí le llamamos los descuentos fortuitos ¿cierto? fortuitos imagínate ¿no? imagínate me voy a China y me encuentro con un chinito a todo el mundo le vende 100 mil dólares pero el chinito me quiere mucho y me dice más que ir en gracia a ti tengo un descuento del 70% págame solamente 30 mil trago van trago vienen y me olvido pero me dan el descuento la ciudad me va a preguntar ¿qué pasó? me sacrifiqué con un chinito ajá está bien tu sacrificio vale pero a mí como aduana ¿cierto? me pagan los tributos que corresponden ¿sí? tenemos un descuento que es importante que lo sepan y siempre está en el formato B que son los descuentos retroactivos el descuento retroactivo no es admisible ¿pero qué es un descuento retroactivo? imagínate que yo en un primer despacho importo celulares por un valor de 100 mil dólares imaginemos ¿qué es lo que sucede? acaba de suceder algo que yo pago los derechos arancelarios por 100 mil dólares pero mire llegó la mercancía fallada llega los celulares y no carga lo abro y resulta que se ha quemado un procesador lo llamo al chino le digo oye chino ¿cómo es posible que me hayas mandado celulares S7 y no prendan? lo he llevado al técnico y me dice que todo el contenedor falta un procesador chinito te dice yo que le que usted arregle yo pagar ah ya correcto cotizo y me dice que me van a cobrar 30 mil dólares por arreglar el celular ¿se da cuenta? ¿qué es lo que sucede en este caso? yo le llamo al chino y el chino me dice oye no te preocupes en la próxima que tú me compras ya no te vuelvo a 100 mil te lo dejo a 70 mil porque como te debo 30 mil que has gastado arreglando los celulares en el primer despacho ya va correcto entonces en un segundo despacho ¿qué hace el importador peruano? el importador peruano declara ¿a cuánto? a 70 mil dólares ¿cierto? porque la factura viene a 70 mil pero es un descuento retroactivo ¿qué tienes que hacer? sumarlo esos 30 mil dólares a 70 mil y tu valor en aduana sería ¿cuánto? 100 mil porque ese valor retroactivo tienes que tú declararlo si tú no lo declaras la zona va a decir oye qué raro en el espacio pasado has pagado 100 mil dólares y ahora pagaste 70 mil ¿por qué? ¿había descuentos? ¿qué ha pasado? ¿ha bajado la mercancía? porque ojo en tecnología usted sabe en un mes varía el precio dice no lo que pasa es que le cuentan la historia y la zona te va a decir ah qué interesante se llama descuento retroactivo sumalo tu valor en aduanas y paga mis tributos correspondientes ¿me entiendes? o sea que es mejor consultarle a tu abogado que a la SUDAT muy bien por ejemplo en este caso ¿no es cierto? traemos mercancía traemos mercancía y nos cobran y nos cobran a 300 dólares la tonelada harina de Brasil la SUDAT pregunta al importador ¿por qué solo ha pagado 300 dólares? y el fabricante ¿qué le dice? que ha disminuido el precio para compensar una deficiencia de la importación anterior y la pregunta del caso dice ¿cuál es el valor en aduanas? fácil 400 dólares ¿por qué? porque es un descuento retroactivo por más que tú hayas pagado 300 tú tienes que declarar 400 si tú me dices como abogado doctor Percy Kirchner por favor usted tiene que defenderme yo quiero que mi valor sea 300 te voy a decir oye no puedo no se va a poder no podemos defenderlo indefendible ¿me entienden? no insistas pero lo voy a pagar ahí ya reclamamos pero vamos a perder pero si me pagas yo reclamo pero vamos a perder hay que entender esa cosa importante acá es la situación y esto lo dice la resolución de la comunidad nina de naciones mire lo que dice esto es importantísimo el hecho que sea que haya presos inferiores en el mercado no es motivo suficiente para eliminar el método uno de remodelación y esto es una resolución de la comunidad andina de naciones ¿se dan cuenta? o sea que si yo cumplo con los requisitos con todos los requisitos que me exige el acuerdo de valor como decíamos en el caso del caballero las zapatillas cuestan ¿cuánto? me dijo dijimos 30 dólares y yo la compré a 5 dólares por más que sea un precio barato pero yo cumplí con todos los requisitos mi factura es verdadera he pagado eso tengo todo mis transferencias bancarias tengo toda mi contabilidad correcta lo que dice la comunidad andina es que la administración me tiene que aceptar mi precio porque he cumplido todos los requisitos para que me acepten el método uno de valoración y ahí si le das a tu abogado las armas para poder defenderte y te aseguro que ganamos el proceso ahora eso es importante por eso que lo he puesto acá en una situación hay una resolución del tribunal fiscal de observancia obligatoria significa que todos tenemos que hacerle caso a esta resolución acá el importador tiene que entender una cosa que no hay medio que no tiene mérito probatorio o sea que no sirve si tú me traes un voucher que dices que le has pagado al chino pero tú no has puesto el número de factura ahí ¿me entiendes la idea? o sea no es cuestión que tú me digas ajá yo me pagué 100 mil dólares acá está demostrado acá está el voucher no me está viendo mira 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 acá está yo agarro lo miro y lo miro una factura ¿dónde lo hice? no no me he olvidado ponerlo pero te aseguro que es está bien pues pero no tiene mérito probatorio ¿me entiendes? no sirve ese voucher para poder demostrar que has pagado los 100 mil dólares tiene que decir si es pago total porque también puede ser un depósito por un pago parcial y puede ser que haya otro depósito por 100 mil dólares más ¿se dan cuenta? entonces hay que tener claro esas cosas hay que entender esas cosas bueno ¿qué nos preguntan los clientes? ¿el precio realmente pagado por pagar es el que figura en la factura comercial? sí sí le respondemos siempre y cuando refleje lo real ¿no es cierto? no vaya a ser que me entregas otra factura por ahí ¿sí? entonces ahí si vienen las complicaciones porque la factura pagada por pagar señores no está de adorno ahora entendamos que el precio realmente pagado por pagar comprende los pagos directos y también los pagos indirectos pagos directos y pagos indirectos en cuanto a los intereses por favor ya el comité de evaluación de aduanas lo ha dicho en su decisión 3.1 que los intereses nunca jamás forman parte del valor en aduanas ¿estamos? o sea que si tú compras una mercancía que te costó 100 mil dólares y te han cobrado de intereses 20 mil dólares tú pagas tus tributos no sobre 120 mil sino sobre 100 mil y otra vuelta le digo como no conoces el tema ¿qué haces tú? declaras por 120 mil ¿cierto? pagas más tributos y así seguimos avanzando ¿qué más pregunto a los clientes? ¿qué pasa si hemos importado a título gratuito? ¿se puede aplicar el valor de la transacción? no se puede ¿por qué? porque para que se aplique por favor el valor de transacción el precio realmente pagado por pagar tiene que haber necesariamente una venta para exportación a un país de importación si no lo hay definitivamente lo que va a hacer la aduana es aplicar el segundo método de valoración dime disculpe una pregunta este yo lo veo usted que insiste mucho en que la factura esté pagada pagada y que esté bien pagada ok la SUNAT si la factura viene prepaid bien claro ¿no? de inglés de esto ya este la SUNAT ¿hasta qué punto quiere inquirir en que uno ha pagado ver los abonos o sea todo eso insiste mucho en eso o basta que la factura diga que ya está pagada ya a ver para que tú demuestres tu valor en aduanas dice que la factura debe ser pagada o por pagar cuando hablamos pagada significa de que tú tienes una transferencia bancaria ok ¿estamos? que diga el número de factura que diga si es el pago total o si no que diga el número de contrato y cuando hablamos de por pagar hablamos que de repente lo has comprado con una carta de crédito ¿me entiendes? y también te pide la carta de crédito ¿por qué? lo que quiere la aduana es que le demuestre porque la carga de la prueba no la tiene la SUNAT la carga de la prueba la tiene el empresario ustedes ya una cosa este si nosotros vendemos y ponemos en la factura nosotros nosotros recibimos el dinero afuera o sea water transfer ok ya está pagada la factura entonces ponemos prepaid pay in full pagado total ya ahí la aduana tiene que estar preguntando quiero ver los abonos quiero ver algo o no por supuesto que sí está reflejado en tu libro contable en tu libro de caja y la SUNAT te va a pedir tus libros contables y si en despacho en despacho cuando está la mercancía en puerto tú no presentas los documentos te elimina el método 1 pero eso no significa que era ahí ojo que la SUNAT tiene 4 años para revisarte por ejemplo tú numeras una DUA hoy comenzamos el 1 de enero 2017 2018 2019 hasta el 2020 31 de diciembre de 2020 puede ir a tu oficina a pedir tus libros contables y revisarte y ahí tiene que estar reflejado todos los abonos y si se vendió el crédito se le dio págame la mitad pon tu máquina a trabajar y págame la 90 días y yo ya la saqué o sea ya la sacaron analizamos ¿hay venta para exportación? no de importación ¿hay venta por eso de exportación? ¿para un país de importación? ah no sé tiene que haber una venta una transferencia efectiva internacional de mercancías si no lo hay la aduana no te va a aceptar el primer método ¿me entiendes? porque puede ser consignación puede ser que te la presten puede ser un leasing puede ser una donación no te acepta ¿sí? tiene que haber una venta ha habido una venta y dice el resto del saldo lo va a pagar en 90 días y ya la aduana se olvida de esa parte ¿o no? no, no se olvida la aduana tiene 4 años para revisarte la aduana no se va a olvidar va a esperar que pase que pague y va a querer ver el pago no la aduana no se olvida está ahí siempre la aduana la aduana le interesa que me paguen o sea que paguemos la máquina no quiere saber cuánto en verdad te ha costado la mercancía porque sobre eso te va a cobrar los tributos ya pagamos los tributos está bien pero en los tributos que tú crees que está bien ojo que para que el valor de la aduana sea el correcto la aduana tiene que darle su ok y tiene 4 años para poder cambiar el valor de la aduana para seguir subiéndolo es más yo conozco casos que la aduana ha revisado un año y después viene otro especialista ¿no? y de acá a 3 años revisa otra vuelta la misma mercancía ¿sí? y bueno no puedo decir esas cosas pero más que todo cuando de repente hay un problema de corrupción por ejemplo hay un especialista que quizás lo hayan sacado por X problemas revisan otra vuelta todas las dudas donde estuvo involucrado esta persona vuelven a revisarlo ¿sí? muy bien ¿qué más dice? ¿qué más preguntan los clientes? si hay un descuento ¿la aduana me lo va a admitir? por supuesto que lo va a admitir ¿cierto? siempre que el descuento sea genuino sea un descuento general si un país extranjero como la China da un descuento o una lista de precios para todos donde tú puedes demostrar que el descuento es para todos la aduana lo va a admitir pero si es un descuento particular solo por Rayu porque Rayu es mi amigo a él no más le dio descuento ahí la aduana no me lo va a aceptar tiene que ser un descuento como hicieron una lista de precios entonces en valoración aduana tenemos el primer método de valoración que es el método principal este método de valoración que es el método principal vuelvo a repetir tiene que existir una venta para exportación no debe haber restricciones condiciones reversiones ni vinculación y esto lo llamamos el método principal todos los agentes de aduana valoramos casi el 90% de nuestras mercancías con este método ¿sí? y el resto de los métodos le llamamos los métodos secundarios el método 2 y el método 3 que es mercancías idénticas y similares también se usa pero lo que casi no usamos en la práctica es el método de valor deducido el método de valor reconstruido y el método del último recurso o sea en la operatividad aduanera donde trabajamos usamos los tres primeros métodos pero siempre con mayor énfasis al primer método de valoración aduanera qué tenemos por mercancía idéntica y por mercancía similar ojo mercancía idéntica es igual en todo inclusive su característica física calidad y prestigio comercial pero una mercancía similar la diferencia es que tiene que ser comercialmente intercambiable no es en mercancía idéntica tiene que tener la misma marca en una mercancía similar pueden ser dos marcas diferentes correcto pero las dos marcas tienen que tener el mismo prestigio comercial una mercancía idéntica es fácil cierto por ejemplo un lapicero otro lapicero favor son idénticos mismo modelo se acabó el asunto una mercancía similar ya es diferente podría ser por ejemplo una gaseosa coca cola con una gaseosa pexi tienen dos marcas diferentes las dos son comercialmente intercambiables las dos calman la sed las dos da diabetes las dos engordan las dos cierto y las marcas que tienen las dos son comercialmente intercambiables miren la diferencia en cambio las mercancías idénticas tienen que ser iguales en todo pero hay situaciones donde también se consideran mercancías idénticas y cambia el aspecto por ejemplo si yo traigo un auto una camioneta este una camioneta prado land cruiser negra año 2016 se considera igual una camioneta prado land cruiser pero color azul ¿por qué? porque tienen el mismo valor o sea ¿qué lo dice ahí? que esa pequeña diferencia no lo convierte en que no sean idénticas en cambio necesariamente idénticas tienen que tener la misma marca lo que no sucede con una mercancía similar ¿qué pasa con la aduana? cuando uno importa algo lo primero que ellos revisan es si tienen mercancías idénticas es decir si tienen mercancías idénticas lo que tú estás trayendo para poder compararlo pero a veces no hay y si no hay hace su informe elimina el método de mercancías idénticas y busca ¿qué busca? dentro de las mercancías similares algo que se parezca a la mercancía que está en despacho hay que tener en cuenta que mercancía idéntica y similar los dos tienen que haber sido producidas en el mismo país no puede haber mercancía idéntica o mercancía disimilar yo por ejemplo estoy trayendo una mercancía de China ¿cierto? estoy trayendo chompas de mujer o suéter de China me cuesta dos dólares según el ejemplo que hemos dado pero no puedo por favor la Suná no me puede comparar con una mercancía igual de Estados Unidos es idéntico la misma marca pero no pues está fabricado en otro país ¿cierto? el valor va a ser más alto de una mercancía hecha en Estados Unidos o he hecho en China por tal motivo no se puede considerar idéntico ¿sí? ni similar ni siquiera ni similar luego tenemos el método de valor deducido y el método de valor reconstruido ¿cómo valora acá la aduana? lo primero en el valor deducido como su nombre lo dice deduce ¿deduce qué cosa? los valores comienza la Suná primero a ver ¿a cuántos vendió tu mercancía? supongamos que hayas traído una llanta como dice este caballero de un neumático para tractor y esa llanta cuesta 200 dólares lo ha vendido 200 dólares acá en el Perú ¿y qué hace la aduana? comienza a deducir toda su utilidad el IGB lo que gastó el agente de aduana lo que gastó todo para llegar hasta el muelle hasta el lugar de importación y al último sale que el valor en aduanas no es 200 sino es 120 porque ha deducido todos los gastos hasta llegar a tu lugar de importación y entonces ha valorado con el método de valor deducido o sea te está restando pero de repente no hay información para valor deducido entonces aplica el valor reconstruido ¿y qué significa el valor reconstruido? significa señores de que la mercancía que ha traído nuestro amigo Marcos le preguntan a él queremos saber qué materiales ha consumido tu proveedor chino ¿cuál es su coste de producción? bueno mi coste de producción es caucho 20 kilos de caucho vale tanto vale 20 dólares mano de obra 30 dólares son 50 ya y va sumando los gastos de dónde gastos de allá su utilidad va sumando y va construyendo el valor hasta llegar a dónde al lugar de importación si en el cuarto método va restando en el quinto método va sumando ¿se da cuenta? cuarto método resta y quinto método suma y el último recurso para terminar el sexto método de oración es el último recurso significa que ya ese método es para flexibilizar si yo eliminé el primer método por X motivos si yo eliminé el primer método por X motivos lo que tengo que hacer es regresar al primer método de oración y si de repente lo eliminé por una restricción me vuelvo flexible me vuelvo buenito y y valoro con el primer método pero con el último recurso con el último recurso muchísimas gracias será para esta próxima oportunidad gracias